Los monstruos Light Sworn, llamados también luminosos en español, y Liglord, en Asia, son monstruos introducidos en el sobre de expansión Luz de la Destrucción. Todos ellos son monstruos de atributo Luz, y su efecto primario consiste en autodescarte, mandando al cementerio cartas desde la parte superior del deck principal. Al parecer estos monstruos forman parte de una religión, o de una secta, donde adoran a su dios, que viene siendo el dragón del juicio, dando como mínimo 4 sacrificios para invocarlo. Algunos monstruos luminosos puede que estén basados en las profesiones y, o razas que aparecen en el juego de rol, Dungeons y Dragons. Y hoy, yo, Jaden Sword, te traigo curiosidades, sobre este interesante arquetipo, comencemos. 1. Pese al aspecto humano de, Aurcus, Druida Luminoso, es de tipo guerrero bestia. 2. Debido a su nombre, Aurcus, Druida Luminoso, sería parte del arquetipo Druida junto a Druida Dru de la Secta Secreta, y Druida Wid de la Secta Secreta. 3. En el juego de cartas intercambiables, la aureola de la ilustración de Celestia, Ángel Luminoso, fue quitada. 4. En el juego de cartas intercambiables, la falda de Eren, Monge Luminosa es algo más larga, obviamente por la censura. 5. Podría considerarse a Félix, arquera luminosa, como un monstruo contraparte de Wolf, bestia luminosa. 6. El nombre de Celestia, Ángel Luminoso, en el original juego de cartas, es Señor de la Luz Ángel Querubín. 7. Según varias religiones, los querubines son ángeles en alta posición jerárquica, por ejemplo. 8. En la teología católica están en la segunda, en la actualidad, se tiende a usar el término para aludir a los puti, palabra italiana para nombrar a las imágenes artísticas de ángeles con forma de niños pequeños. 9. Sin embargo, estos están más relacionados con los seres que acompañaban a Cupido en la mitología romana. 10. Eren, Monge Luminosa, es la única de los luminosos con cabello de color marrón. 8. El nombre de Eren, significa Honor, en alemán. 9. Jain, Paladín Luminoso, aparece en la ilustración de recarga solar. 10. Genis, Zapatera Remendona Luminosa, es de los pocos monstruos luminosos, que no requiere mandar al cementerio cartas de la parte superior del deck como costo. 11. La ilustración de Lumina, Invocadora Luminosa, en el juego de cartas intercambiables, tiene su estómago cubierto, obviamente por culpa de la censura. 12. La ilustración, y el nombre de Minerva Doncella Luminosa, son claramente referencias a la deidad de la mitología romana Minerva, llamada Atenea, originalmente en la mitología griega, y su mochuelo acompañante. 13. Teniendo en cuenta que los efectos de Genis, Zapatera Remendona Luminosa, uno curativo, y otro dañino, es posible que su nombre, derive del dejano, dios romano con dos caras. 14. El nombre de Genis, Zapatera Remendona Luminosa, en Asia Slitlord Priest Genis, que significa Genis, sacerdote luminosa, seguro fue cambiado el nombre por censura religiosa. 15. Raiden, es uno de los nombres por los que se conoce a Raigin, el dios sintoísta de las tormentas. La misma palabra es usada para denotar al fenómeno meteorológico del trueno, y el rayo, ray significa trueno, y den significa rayo. 16. Rinjan, pícara luminosa, puede ser considerada homólogo del monstruo rico, cazador luminoso. 17. Según información aparecida en la revista Viam, Rinjan, pícara luminosa, es la mascota de Lumina, invocadora luminosa. 18. Wolf, bestia luminosa, podría ser una versión más avanzada del monstruo rico, cazador luminoso. 19. Shire, espíritu luminoso, parece ser una versión menor del monstruo Dragonite, dragón luminoso, ya que ambas cartas tienen efectos parecidos. 20. Según información aparecida en la revista Viam, Raiden, mano luminosa, es uno de los agentes más valiosos de los monstruos del arquetipo luminoso, adentrándose más allá de las líneas enemigas, y despachando a sus comandantes. Sin embargo, Raiden solo ansía terminar los conflictos lo antes posible, y alcanzar la paz. 21. Rico, cazador luminoso, aparece en las ilustraciones de las cartas Carga de la Caballería Ligera, Gagagapuro, Smog Oscuro y Batalla de Uno Contra Uno. 22. Michael, el archiluminoso, es el primer monstruo de sincronía del arquetipo luminoso. 23. El nombre de Michael, el archiluminoso, proviene del arcángel Miguel. 24. Cabe la posibilidad de que el nombre de Carga de la Caballería Ligera en inglés sea un juego de palabras con Light, que significa tanto ligero, haciendo referencia al efecto de esta carta de invocar monstruos de bajo nivel, como Luz, haciendo referencia a que el monstruo invocado pertenece al arquetipo luminoso. Rico, cazador luminoso, cubre ambas especificaciones. 25. La espada luminosa, es parecida a la espada del monstruo Jaín, paladín luminoso. 26. El nombre que espada luminosa, recibe en Asia, es Rapier de los señores de la luz. Rapier, es el nombre dado a la espada ropera, también conocida como estoque en algunos idiomas. 27. En su primera publicación, espada luminosa, se llamaba Sable Luminoso. Cabe la posibilidad de que su nombre, fuera cambiado para evitar confusiones con el arquetipo Sable. 28. La ilustración de Santuario Luminoso, muestra un lugar muy parecido al de la ilustración de la carta Himno de Luz, además muestra a Minerva, Doncella Luminosa, Celestia, Ángel Luminoso y Mishael, el Archiluminoso. 29. Santuario Luminoso, está basado en el efecto de Minerva, Doncella Luminosa, para añadir un monstruo de luz de tipo dragón desde el Death, ya que ella está tratando de llamar a dragón del juicio. 30. Según información aparecida en la revista Villam, Minerva, Doncella Luminosa, es una joven maga que estudia para ser un ángel guardián, junto a su búho familiar. Minerva, Doncella Luminosa, aparece en la ilustración de la carta Santuario Luminoso tras haber finalizado su aprendizaje. 31. Minerva, la ensalzada luminosa, es el monstruo Minerva, Doncella Luminosa tras los hechos vistos en la ilustración de la carta Santuario Luminoso. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video, y como lo prometí, cada 100 likes publicaré el siguiente video de esta serie, recuerden dejar su like, y comentar de que otro arquetipo, quieren curiosidades, además si conocen otra curiosidad sobre los luminosos, que no salió en el video, déjenlo en la caja de comentarios, también recuerden suscribirse para mucho más, adiós. Los quiero.